Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro no acabaría nuestro amor. Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regálame un ratito. Solo un momento a eso de ella necesito, juega la difícil, végate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel. No sé qué es lo que nadie pudo hacer.